tradicionalmente ustedes saben que es una repartición entre acuerdos de los partidos mayoritarios en cuotas esta vez no ocurrió así Romón Jaques fue seleccionado y todos los jueces gente que no tienen vinculación con partidos políticos porque los votos a partir de ahora hay que contarlo en República Dominicana no contárselo al presidente de turno esa corruptela montada vendiendo y nombrando a los hijos de los presidentes de la junta para que haya compromiso eso pasó pero si nos vamos a la integración de la cámara de cuentas nosotros sabemos quiénes formaban parte tradicionalmente eran gente muchachos demandados los presidentes para encubrir los actos de corrupción que se venían realizando en cada una de las instituciones y maquillaban todas las auditorías para que como acto de de evitar que cayeran presos pero los jueces de las altas cortes pudiendo el mismo presidente a través del consejo nacional de la magistratura elegir su gente y no ha sido así y una muestra clara fue el caso de Amauris Pimentel de Cotuí una eminencia con 25 años siendo juez de apelaciones en la vega estuvo vinculado anteriormente con el PRD y tiene la línea del PRM se conoce muy bien y no lo eligieron porque tenía un abanico de vinculación con el PRM y él ha dicho y ha planteado que va a someter 12 reformas entre ellas básicamente está la reforma fiscal que eso va a venir y ya hay que estar en acecho pues yo creo que los más jodidos los más pobres no pueden seguir cargando con los platos rotos pero esa reforma fiscal fue anunciada dentro de esa 12 y la otra reforma que él anunció con fortaleza fue una nueva reforma a la constitución ya la constitución no aguanta más reformas si la reforma es para hablar de la bendita elección que no se haga ahora bien él está planteando una reforma para blindar para ponerle candado y evitar que el clientelismo vuelve en esa selección y yo estoy de acuerdo si quieres recibir nuestro programa solo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes